¿Cómo está? Mi nombre es Ricardo Rojas y hoy vamos a demostrarles por qué BobcatCam es la mejor decisión para su empresa en el momento de adquirir un programa CatCam. Bueno, estamos trabajando y enfocándonos en lo que son las ruteadoras, plasmas, lásers y water jets. Llevamos un poco de vectorización, ahora vamos a hacer lo que es un relieve. Para esto voy a referirme al administrador Cat, imagen, cargar imagen, y vamos a trabajar con un relieve de estos piecitos y las manos en blanco y negro. ¿Por qué selecciono una entidad en blanco y negro? Cuando estamos trabajando en grayscale, lo que es blanco y negro, aunque la fotografía no sea de excelente calidad, como es el caso de esta, pueden ver que no es una calidad perfecta, el hecho de que haya un contraste en la imagen ayuda muchísimo a generar un relieve de alta calidad. Entonces, en base a esto vamos a dar un clic derecho, relieve, relieve desde imagen, seleccionamos esta misma fotografía y vamos a definir el tamaño del modelo. Acá definimos qué tan grande quiero que sea el modelo. Obviamente, en esos momentos, él tiene el tamaño de la fotografía, pero puede ser más pequeño o puede ser más grande. O sea, no es obligatorio trabajar con el tamaño de la fotografía. El origen es la posición de inicio del modelo y el color que queremos que lleve el modelo. O sea, si quiero que sea un color específico. Y también tengo la capacidad de aplicar una textura desde un principio. Para operaciones de cuarto eje, el software nos permite envolver el modelo, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, presionamos OK. Aquí está el XYZ, el tamaño del relieve, posición de origen y altura. El Z es la altura. ¿Qué tan alto va a estar en Z este relieve utilizando los parámetros? Entonces, lo vamos a dejar en Z 2.5 milímetros, 176 x 117. Presionamos OK y lo que hace el software es generarnos un relieve de una vez de la geometría tridimensional. Muy simple, muy fácil, mucho control. El resultado de esto es excelente, como pueden ver. Pero además de poder dar un resultado, el software me permite hacer diferentes cosas. Yo puedo venir aquí a relieve y puedo decirle al software que quiero alisarlo. Lo que me permite hacer alisar es limpiarlo a un cierto nivel de calidad para que quede lo más claro posible. Miren, como puedo hacerlo en esos momentos. O puedo seleccionar diferentes áreas y aumentar el relieve, disminuir el relieve. Este relieve puede ser hacia arriba o puede ir hacia abajo. Entonces, regenero. Lo único que tengo que hacer es venir al arte y decirle al software que quiero regenerar la operación. Entonces, ahora está hacia adentro. En el caso de que quisiera hacer un molde o este estilo de operación hacia adentro. Y como pueden ver, es muy simple. Es solamente un clic. Hicimos un clic y el relieve se hizo. Bueno, espero que esto esté muy claro y que les pueda ayudar muchísimo. Tenemos la capacidad de limpiarlo, modificarlo, cambiarlo. Todo, todo, todo en base a una fotografía sin en realidad hacer mucho trabajo.